Carlos Bonavides platicó en exclusiva para La Cuchara sobre su salud, pues recordemos que a principios de este año el actor fue sometido de emergencia a una cirugía, pues le encontraron un tumor canceroso. No, me quitaron un riñón con un tumor canceroso y todavía me falta quitarme una fístula, pero estoy bien. Claro, muy preocupante porque vencía el cáncer. Sí, sí, tengo tratamiento, pero leve. Pues me dijeron que fue un milagro, porque me habían quitado un riñón con un tumor canceroso. Así mismo, Listrión comentó que llegó al hospital por un extraño y fuerte dolor, pero jamás pensó que fuera cáncer. Imagínate, me hicieron dos operaciones terribles, pero bendito sea Dios, estoy vivo, aquí estoy. ¿Cómo fue que lo detectó? Por un dolor de divertículos que llegué, me desmayé llegando al hospital, me localizaron el tumor. Hablando de operaciones sorpresas, Carlos Bonavides le mandó saludos a su amigo Adrián Uribe por superar la difícil prueba de salud que enfrentó hace un mes. No, lo de Adrián Uribe fue muy delicado y le mando un saludo a mi querido Adrián Uribe, a uno de los mejores comediantes que México ha tenido en la historia de México. ¿Usted ya puede hablar con él? Es mi cuate, es mi cuate, claro que sí. En la foto lo vimos súper delgada y demás. Bueno, le va a caer bien la delgadez, pero muy bien, ahora está muy bien, muy bien y lo mando a saludar. Con imágenes de Giovanni Berrios informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!